Deciros que el incendio se ha producido esta noche, sobre las 12 más o menos. A la una yo ya tenía constancia y estuve viendo las imágenes. Era un incendio que parecía muy aparatoso y que enseguida vinieron los bomberos y se fue apagando, aunque han tenido que estar hasta esta mañana refrescando y sobre todo teniendo cuidado con las partes del edificio para que no cayesen cascotes. Lo que más preocupaba es que cayesen hacia el exterior, hacia la acera, que es una acera transitada que va desde el núcleo de Trapagana hasta el barrio de Zabaya. Se ha estado procurando que todo lo que hubiese que quitar cayese de la fachada que da la acera hacia adentro. Comentaros que este es un edificio que llevamos ya aproximadamente más de un año, más de un año porque fue de los primeros expedientes que me acuerdo yo recién entrado de alcalde para llevar a cabo. Es un edificio que todo el mundo que lo conoce, todos los vecinos y vecinas que pasan por la zona de Zabaya, por delante, ven que el edificio está deteriorado, pero cuando pasas por la parte trasera, que es el paseo que va pegado al río, se ve que es un edificio que está totalmente hundido, totalmente deteriorado y que es un peligro que cuanto antes lo derribemos, mejor. Durante este proceso, que al final son procesos largos y tediosos, tuvimos que encargarnos primero de saber de quién era, pues es de una inmobiliaria, les hemos requerido bastantes veces, se les han puesto alguna sanción y por fin ya estaba todo organizado para poder llevar a cabo ese derribo. De hecho, ya era igual dos o tres meses, vino una grúa y se practicó una entrada, un camino provisional para que los camiones de obra pudiesen entrar, no por la carretera general, obviamente que no se podía entrar, sino por la carretera que va paseando por al lado del río. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que al final esa carretera se quedó hecha y los vecinos y vecinas que pasan por ahí saben que ha habido también, hemos tenido también un problema con unos ocupas, en ese intervalo, en todo ese periodo temporal, hubo también unos ocupas que entraron y que la empresa ha dado los pasos para los pasos que hayan tenido que dar para que procedera a echar a esa gente. El derribo estaba previsto hacerlo en el momento en que estarían todos los trámites, no por parte del ayuntamiento, sino por parte de la empresa, porque nosotros lo que hemos hecho es presionar a la empresa propietaria de ese inmueble para que lo derribase. Como os decía, en la parte trasera de la empresa hay también hace un tiempo una máquina especial de una empresa preparada para en el momento que tuviese permiso poder tirar la casa. Lo último que sabíamos esta semana, porque además yo creo que ayer lunes hubo comisión y estuvimos hablando de este tema en una comisión, pues que lo que faltaba era que Iberdrola desviase el tendido eléctrico, porque había un cable de tendido eléctrico que se apoyaba en esa casa y luego pasaba al resto del barrio. Estuvieron desviándolo y lo que sucedió es que parece ser que hicieron alguna cosa mal. Yo creo que subcontrataron Iberdrola con alguna empresa y alguna cosa no dejaron correctamente. Estaban procediendo estos días a desconectar ya la luz y poder proceder al derribo cumpliendo la empresa que es la propietaria de esa casa con todos los requisitos que tiene que cumplir. Y nosotros, pues bueno, presionando e instándoles a que lo tirasen cuanto antes. El incendio que ha habido esta noche, pues bueno, es otra razón que nos afirma para que toda esa edificación, que cuanto antes se pueda demoler, mejor. Y estamos esperando, pues bueno, al informe que nos hagan los bomberos, ver a ver si ya por fin la desconexión de esos cables de alta tensión que pasaban por ahí se han hecho correctamente y que la empresa que, como os digo, tiene la máquina allí parada durante ya unos cuantos días, pues que proceda a tirar ese edificio. Y desde aquí, pues ahora vamos a tomar las medidas, a ver cómo se puede garantizar el tránsito de los vecinos, porque esa casa está muy pegada a la acera y el ayuntamiento había colocado, pues unos andamios de obra con unas viseras, pues para evitar que cuando la gente pasa en un sentido u otro, pues podría caer algún tipo de cascote o, bueno, por restos de fachada, alguna teja, lo que fuera, y podríamos tener algún percance. Lo bueno, si hay algo bueno en esta situación, es que por lo que me decían a mí antes, pues los técnicos municipales, el incendio que ha habido se ha producido, bueno, pues en la parte de la fachada, en el tejado, pero que los posibles, bueno, pues caídas de cascotes y tal, que como os decía, los bomberos se han estado quitando, caigan no de la fachada hacia la acera, sino de la fachada hacia la parte de abajo, es decir, hacia el interior de la casa. Y en cuanto, bueno, pues el aparejador, el técnico municipal, el técnico urbanista, perdón, estará haciendo el informe y, bueno, pues antes de estar aquí, hemos estado hablando también con, pues en este caso con Iberdrola para el tema de si está acabado el desvío de ese cable de alta tensión y, bueno, pues vamos, la policía municipal también ha estado controlando y vamos a ver la forma de asegurar el paso de los vecinos y ojalá que, pues eso, que cuanto antes se tire ese edificio que no pinta y nada y lo único que puede es causarnos, pues perjuicios como podría haber sido esta noche. Recalcar que nosotros, pues hemos seguido el procedimiento desde que empezamos con ese expediente y hemos ido, pues bueno, dando todos los pasos que a veces son tediosos, pues que hay unos plazos, que hay que publicar, etcétera, pues para llegar al final, que es el derribo de esa casa y que, pues yo comprendo y a mí mismo me pasa también y a muchos vecinos y vecinas que, hombre, viendo en qué situación está la casa, pues no acaban de entender que qué más tiene que pasar para que eso se pueda tirar, pero desgraciadamente, pues lleva unos requisitos y plazos, bueno, una serie de acciones legales que hay que hacer, pues para no incumplir ningún trámite del proceso y que eso pueda traernos problemas y sobre todo más retrasos.